Encerrado en un recipiente ¿Vale? Está haciendo un índice Pa un manual Pasa de un Powerpoint De un estado 1 Es verdad que el powerpoint es más complicado El powerpoint Tiene efecto Venga Aquí te ponen el volumen en litro ¿Vale? Y aquí te ponen La presión en kilopascal Capa 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 Dice Te ponen De aquí a aquí Que te engañan mil mentes En azul Como el mar Como el mar Capa 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 En el niño esto sería 2,5. Y tú puedes saber la frase esa que te hablas haciendo. ¿Qué frase? Tú te buscas frase para ignorarte. No, leo y te quedan cosas. Frase para ignorarte. O sea, cuando tú hablas instable, cuando decías la instable, te digo la ignorancia es atrevida y quedo con un re. Pero te he dicho que o es muy fácil de ignorar. O no te enteras de nada y te parece muy fácil porque no lo has intentado. Porque tú todavía no has visto ni el símbolo de la integrada. Tú lo más parecido, has visto una integrada, es el pan. Esa es la emoción es muy buena. Y tú no sabes tampoco lo que es una integrada. Y lo sé, y lo sé. ¿Qué es con la defensa rara? Sí. Que calculadora dice primitiva. Primitiva. Y es lo contrario a la... Dice, calcula el trabajo de expansión por cada camino. Camino 1, 3, 3, 4. Por acá. 1, 2, 3, 4. Y te pone el camino 1, 3, 2. No tengo ni idea, ¿vale? Pero te dice aquí. Primero hay que calcular el trabajo porque está a volumen este y pasa... Estamos en el 1, 3. Pasa de ocupar 2,5 litros, ocupa 15 litros. Y aquí te da el trabajo a presión constante. Y aquí la presión es constante. Por lo tanto, el trabajo de 1 a 3 es... Menos pi por incremento de volumen. Menos pi sería... Menos 300 kilopacales... Por el incremento de volumen, que es 15 menos 2,5. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo se... Me ocurre? El kilo sería 300.000 por 12,5. Que resulta de que... Menos 300 kilopacales... Resulta de que... Resulta de que... ¡Uy! ¿Vale? Después dice... Y ahora... Hay que ir del 3 a 2. Del 3 a 2. El trabajo del 3 a 2 es... Lo mismo, pero con el volumen constante. Pero con el volumen constante. Ah, venga. Ya lo vi. Que eso yo no lo tengo. Lo voy a buscar. Porque aquí viene... Trabajo de expansión a presión constante. Pasa, pasa. Ahí en el cuadrito viene. No lo estoy dejando. ¿Perdona? En el cuadrito viene por ahí el volumen constante. Sí, viene y pone que el trabajo es cero. Eso no puede ser. Porque ahí tiene mucha espalda. Ah, pojín, pojín. Claro, el cero y... Ya está. Pa' aquí la ha liado. No, soy... No, lo que pasa es que pone menos 3.75 kilos julio. Y yo cuesta ahí menos 3.750, menos 3.750, porque te equivoco. Así que en algún lado... Puede ser por los kilos, ¿no? Por los pascales. Bueno, si hay un problema de kilos, lo tienes que tener tú seguro. ¿Será por los pascales ahora o de eso? No, 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 no. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Vamos a ver. A menos que es un trabajo. Puede ser que es un rubio. ¿Cómo multiplicas? ¿Por qué? ¿Pero es? ¿Pero es? A menos de más. Menos de más. Por. 15 menos de dos. Pero es que son kilopascales. Y ha puesto como... 300 kilo pascales. 300 mil por eso es. En la gráfica están en kilopascales. Y por eso... Otra de ellos, Javi. Que el resultado te da... 3.750 kilopascales. Y encima te vienen 3.75 kilopascales. O sea... O sea, mil... Ah, que se la ha pasado. No, para culo no. Es que es un arreglío. Es que es un arreglío. Es que es un arreglío. Eso es muy lejos. Oye, estoy acostumbrado con un arreglío. ¿Qué? Porque ten cuidado aquí. Los piscis te rompen los piñones. ¿Y yo? Si, si. Más menos para la maestra. Me cae y me rompo los pies. Ahí lo veo. El perro ahora. Tu verás. Tu verás. Vamos a ver. No encuentro dos padres. Dios. Vamos a ver. O se dirige que pasó colocado falta de ortografía. Que no nos va a contar. Que iba con una falta de ortografía. Queriendo. Fuejo de hirte. Algún día. Se me ha vuelto. Se me ha vuelto. Se me ha vuelto. Se me ha vuelto. A ver que me he equivocado. Los muestros. Paso con falta. En la cruz. 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 Falta. En la cruz. Falta. Un metro. Silencio. No me. No me. No me. Al menos que está. Haciendo los estudios. No hace nada. Bueno. Por lo único que se pone. Es que. Kilopascales. Por litro de anjulis. Ya está. Y veo que pone. 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 300. Claro. Por 12,5 me da. 3750. Yo creo que va a ser. A ver. Hay que poner K. Pero al final es. Habrá que poner los pascales. En la atmósfera. En la atmósfera. En la atmósfera. Un poco. Me quito 3,0. Y me queda. Menos 3,0. Y ahora lo que ha dicho este. Es que. El trabajo. A volumen constante. Es 0. Entonces. Fuma los dos. Y me da. Menos 3,0. Y ahora por el otro lado. Por el otro lado. ¿Cuál es? El. Del 1,4,2. Pues igual. 1,4,2. Tiro del 1 al 4. Es 0. Me tiro para abajo. Que a volumen constante. Tiene que ser 0. Y luego del 4 al 2. Es lo mismo que hemos hecho. Claro. Pero es positivo. Porque. De 0. Pasa. A tener. ¿A que si? No. No es positivo. Pero. Joder. Tío. Me voy a borrar. Dice. Tiro. 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 O uno. Tiro. Y esto me da. Nada. No. No te voy a que aidó. y me dice demuestra que el trabajo no es función de Estado una función de Estado es una función que tiene el mismo valor independientemente del camino que yo tome ¿vale? una función de Estado sería que si yo quiero ir de aquí a aquí el Estado es el mismo que si yo se arroja claro, no es función de Estado es que depende del camino que hayamos si yo quiero ir de aquí a aquí lo puedo hacer o dando un paso de aquí a aquí o voy de aquí a aquí y voy al puerto, vuelvo, vuelvo aquí llego por aquí a la gente y hago el mismo trabajo mentira me cuesta más bueno, a mí no voy a pero ustedes mortales van más no tienen superpoderes pero antes de caerte avísame que ponga la cámara para grabar para tener like, suscribir y eso ¿vale? ¿cuál fue el profesor? ¿cuál fue el profesor? ¿te llamó? ¿te llamó? ¿tú me avisas que me voy a tirar? yo una vez tengo un alumno en una silla con ruedas y estaba harta y le estaba y le estaba y era así hola y le hacéis un poco y le hacéis ya ha crecido se ha puesto se ha puesto guapita en este momento de tu eres maestro ¿te reiría o te...? ¿te crees? ¿te crees? ¿te crees? ¿te crees? ¿te crees? ¿te crees por hacer esta compulsura tío? ¿te crees? ¿como la mobera? ¿para qué crees? ¿no tú? ¿es camp�a? ¿tú? le queremos tener una cara una cara de borde todo el estilo ¿tú? ¿o qué? ¿hacer mismo trabajo por aquí que por aquí? se partió por aquí ¿vale? ¿o que te... ¿o que? entonces no es una función de estado ¿vale? ¿porqué? ¿por qué? porque depende del camino y cuando Y cuando es función depende solo de la del principio y la del final.